Una suturita que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Me irí tan bonita Cuando bailo uno que otro se exita Que supieran que yo estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Le dice bombón la asesino Le dice bombón bien latino Le dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Le dice bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Le dice bombón insaciable Que soy un bombón masticable Le dice bombón Alma bella Una suturita que parece que a todos agita Si me pongo una falda cortita El meneo me la sube todita Me irí tan bonita Cuando bailo uno que otro se exita Que supieran que yo estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Y que bailo porque soy dinamita Le dice bombón la asesino Le dice bombón bien latino Le dice bombón suculento Que por mi bombón casamiento Le dice bombón Le dice bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Bum, 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 bum Le dice bombón que asesino Le dice bombón bien latino Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Me dicen bombón Me dicen bombón Me dicen bombón asesino Me dicen bombón bien latino Me dicen bombón suculento Que por mi bombón casamiento Me dicen bombón y lo mueve Me di el bombón cuando quiere Me dicen bombón insaciable Que soy un bombón masticable Me dicen bombón Bombón Me dicen bombón y lo mueve Ma�vez Me dicen bombón Me dicen bombón